en el Valencia. Hugo, te digo una cosa, no he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento. Pero David, que queda un minuto, espera David. Sí, hombre. Dos, 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 todavía estamos en el 48. No quiero ser gafe, pero es que lo digo por el bien del Valencia, porque lo ha hecho bien para remontar, lo está haciendo bien después. 48 y medio, puede ser la penúltima para el equipo de Unai Emery, un gol de metería en la final, balón de coque, Facio Peina, remate, gol. No me jodas, pollo.